¿Qué te pasó en la mejilla, Esmeralda? En la noche me dio un golpe con el burro de la cama. No, eso no fue un accidente. Fue de verdad. No. ¡Órale! ¡Rápido! ¡Séreme de desayunar! ¡Pero rápido, mamacita! Oye, no hables así, ¿eh? A mí no me vas a hablar como si fuera el escuincle de antes, ¿eh? Ahora soy un hombre con mi vieja y mi chavito en camino. A mí me respetas. Sí, pues respétate tú primero, ¿eh? Escuincle baboso, borracho. ¿Borracho, y tú qué eres? Ay, sí, ya me acuerdas. Por lo menos no soy un borracho. ¡Un pepegador! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Alto! ¡Alto! ¿Por qué se pelean? Son hermanos, se tienen que apoyar. Yo no pienso apoyar a un vividor, borracho y golpeador de mujeres. Ay, mi cielo, tranquilo, tranquilo. Mira, una cosa sí te digo. Tú tienes mucha madre. No es necesario que te eches el compromiso de cargar con ese escuincle y la criatura. Nada más nos está dando muchos problemas. Piénsalo. Yo te apoyo con lo que tú decidas, mi amor. Gracias, mamacita. ¡Qué milagro! Pues andaba guardada en Santa Marta. Sí, sí supe. Dos años por andar robando calzones y brasieres en el súper. Sí se pasaron contigo. Pero lo bueno es que ya salí, ¿no? Cuando me encerraron tenías 14 años. Ya crecí. Ya hasta tengo mi vieja. Ya voy a ser papá. ¿Todo un don? ¿Y te sacaste la lotería o qué? Han pasado varias cosas mientras estabas presa. Ya somos los meros meros del depósito. Porque tu papá era el encargado. Mi papá falleció. De cirrosis. Luego mi mamá tomó su lugar. El dueño ya estaba muy rojo y le traspasó todo a mi mamá. Prácticamente nosotros somos los sueños. Y yo, pues aprovecho para vivir la vida lo grande, chavos. Pues quien te viera. Todo un hombrecito billetudo y cumplidor. A las pruebas me remito. Fíjate que andaba encerrada y sin visita con Yuval. Así que la traigo bien atrasada. Pues tú dirás... No puede ser. ¿Cómo que mi primer hijo va a ser una vieja? Yo pensé que te iba a dar un poquito de felicidad. ¿Cómo me va a dar felicidad que mi primer hijo sea una chamaca? Mi hijo, mira, lo importante es que la niña viene bien. Mamá, no digas tonterías. ¿Para qué quiero una hija? ¿Para andarla cuidando? ¿De que cualquier vato no se pase de lanza con ella? ¿Para que luego crezca y me la embaracen? Con mi niña no tiene por qué pasar lo mismo que tú me hiciste a mí. Ahora resulta lo que yo te hice. ¿Me vas a culpar a mí de lo que te pasó? Si tú fuiste la que andaba de ofrecida. La primera vez que tuvimos relaciones te dije que yo no quería. Ay, sí. Te obligué, te violé. ¿Y el Ricardo? Se fue a presentar sus exámenes de la prepa. Qué bueno. Pues bueno, si por mi culpa está pasando todo esto, ahorita lo arreglo. Eddie, ¿qué te pasa? Por favor. Yo te la sembré y yo te la saco por cinturonazos. Estás borracho, no sabes lo que dices, señora. Por favor, dígale algo. Hijo, mi hijo, de veras estás muy tomado. Mira, mejor vete a dormir. Mañana que estás en tus cinco sentidos, lo hablamos. Mamá, mamá, por favor. Vete o también te toca. ¡Que te bajas! ¿Cómo pude fijarme en una escuincla fea e idiota como tú? ¡Mira! Es que vamos a tener una chamaca. Ya ni modo. ¿Cómo que ya ni modo, Eduardo? ¿Qué tienes en las venas, eh? ¿Atole? Si yo fuera tuyo, estaría feliz de tener una esposa como Esmeralda que va a tener una nena. ¿Tú por qué no sabes nada de la vida? Yo puedo tener un chorro de viejas y mejores que ella. Más bonotas, más canijas, hembras, hembras de verdad. No chamacas que nada más se la pasan ahí chillando y armándola. Eduardo. ¿Cómo es posible que me pueda embarcar con esa cosa? Eduardo. ¿Qué? Esmeralda es una buena chica. Es bonita. Es inteligente. Es una joya. ¿Bonita? Pues era nada más por el nombre. Porque esa, así como está ahorita, no vale nada. Te la regalo. Si quieres, es tuya. Bueno, ya deja de hablar mal de Esmeralda, ¿no? ¿No te gusta la hija, sí? Ya te caché, Pepe. Estás bien idiota. Ya estuvo. Ándale. Pégame. Si me pegas, yo te demando y te refundo, ¿eh? Suéltalo, Ricardo. Ya, por favor. No vale la pena. Ya me voy a curármela. Ándale. Ven. Siéntate, por favor. Mira, te dejo con tu enamorado. ¿Qué estás diciendo, Eduardo? Hay que te explique el PP. ¿Qué fue eso que dijo Eduardo? Pues sí. Sí, Esmeralda. La verdad es que... La verdad es que me gustas. No, no solo me gustas. Estoy enamorado de ti. Y yo sí te quiero. Yo sí te quiero de verdad. Voy por unos centavos para que vayamos a meternos a un hotelito de lujo, de esos bonitos que tienen agua caliente, camita grande y todo. Sí, mi niño, ve. Nada más que apúrate, ¿eh? Porque se me queman las habas. Ahorita vengo. Buena jefa, ¿cómo está? ¿Y esa vieja? Ah, es una compañerita de trabajo. Qué compañerita tanguila te cargas, ¿eh? Oye, ma, voy a necesitar que me prestes una feria, ya sabe. No me digas. ¿Vas a ir a buscar chamba con ella? No, ya te presté varias veces. Ay, mami, ándale. Esta es la buena. Además, sí voy a necesitar un buen billete porque, miren, ella es el detalle de un político, pero pesado, pesado, pesado. Y ahorita nada me está pidiendo la primera cantidad para ponerme en un buen lugar. Ándale, jefa, nada más algo para amarrar algo chido y me va a ir muy bien, ¿sí? ¿Cómo ve? ¿En serio? No, no te creo. Bueno, ¿me va a dar dinero sí o no? Ya, 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 tranquilo, ya, ya. A ver, ¿cuánto necesitas? Tres mil baros, ahorita. Eso es mucho. Tengo que entregarle cuentas al patrón, no tarda en venir. Mamá, dame dinero, en serio, me vas a hacer enojar, por favor. Ya, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Espérame, espérame, espérame. Pues, pues, es que solamente junto a esto porque de veras tengo que entregarle las cuentas, pero no... Sí, 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 ya. Eso está bien. En serio que en las viejas no se puede confiar. Pensé que eras diferente a las demás, pero no. Ya ve que eres igual. ¡Te pasas, jefa, te pasas! Ya me voy. Ahora entiendo por qué mi jefe te trata como te trataba. ¿Todo bien, mi amor? Todo bien, mi niña. Nada, nada. Ya me voy a decir. Ya me voy. Ya me voy. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas. No existe nada imposible, ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho, la esperanza nunca muere. Ya siempre amor en el mundo, nadie lo detiene. ¡Vámonos! ¡Ánimo, abuelo!